Morelos reúne las condiciones que le permiten impulsar su transición a una economía del conocimiento, contando con más de 40 centros de investigación y más de 2.000 investigadores. El Fideicomiso del Parque Científico y Tecnológico de Morelos tiene como objeto contribuir al desarrollo científico y tecnológico en el Estado de Morelos, atrayendo a instituciones públicas y privadas de prestigio con vocación científica y o tecnológica. Que estén dispuestas a construir y operar en el parque. Haken Enterprise es una empresa 100% mexicana, fundada en 2013. Somos un grupo de científicos mexicanos que nos enfocamos a resolver los principales problemas de salud en México. Hemos desarrollado diferentes pruebas para evaluar el riesgo genético al desarrollo de diferentes enfermedades. Ante la pandemia que estamos viviendo actualmente de COVID-19, hemos generado la prueba COVID-Test, la cual permite la detección del virus que ocasiona la enfermedad de COVID-19. Es 100% específica, rápida y confiable. La empresa Haken Enterprise decidió instalarse dentro de las instalaciones del Parque Científico del Estado de Morelos para tener una mayor vinculación y potencializar todos los servicios que prestan con más centros de investigación científica. Aparte de que sus instalaciones son de alta calidad y tienen una excelente ubicación. COVID-Test es una prueba altamente específica en la cual a partir de 10 copias virales podemos detectar la presencia del SARS-CoV-2. Se hace una extracción de ácidos nucleicos a través de una toma de hisopado nasofaringeo y posteriormente para hacer una extracción, una identificación a través de una técnica que se llama RT-UPSR. Posteriormente se analiza los resultados. Esta prueba tiene varios candados para garantizar los resultados y que sean precisos y específicos. Morelos continúa trabajando para seguir siendo un referente en el desarrollo científico y tecnológico. Morelos, anfitrión del mundo.